hola amigos cómo están espero estén súper bien gusto en saludarles de aquí nuevamente desde esta hermosa playa de lombra en su new jersey pues venimos nuevamente amigos a tratar de atrapar flander acá con mi amigo jorge a ver si tenemos suerte de tener alguna captura como ven pues hay muchísimo muchísimo flanders pero no todo el flander que uno atrapa pues tiene la medida que atrapa mucho pero pequeño así es que la idea de ahora pues es de tratar de atrapar alguno para para llevarlo y comerlo y disfrutar un rato aquí y mostrarles a ustedes cómo está todo acá que ustedes espero que se diviertan también viendo mis vídeos en algún lugar del mundo así es que quédense conmigo en este vídeo como siempre les digo si son nuevos y pasan por aquí suscríbanse pues si somos entre más somos en el canal pues mucho mejor y gracias por sus comentarios por sus likes por seguirme dando apoyo y por continuar suscribiéndose al canal así es que bienvenidos una vez más y vamos a comenzar a ver cómo nos va y otro borgia ya se siente bueno si van a andar cerca si no las tiene ahí se va amigo mira lo que se le van a andar cerca mira lo que se le van a andar cerca mira lo que se le van a andar cerca un girabelo 18 y media tiene o si no veje que está grande estaba mal parado ahí está tenga cuidado no lo desenganche ahí porque le puede ir otro más otro keeper más amigos lo que ha agarrado este hombre aquí esto es una chulaja de placer miren amigos ahí estaba el que agarró pedro aquel día miren la cara de este hombre de felicidades esta tabla que agarró y pedro no lo mira yo siempre lo estaba viendo miren amigos qué chulada mire cómo está esto de gordo qué hermosura con gratulación brother le voy a brincar y que le vaya ahí si tiene grandes los dientes con el blanco le puse un verde y el blanco ah pues ahí le vamos a cambiar a blanco ahí está mi grande ahí está miren amigos otro solo con el blanco va o los dos se trago ahí está otro maja me gusta ¡Tomen! 17 cabalitas tiene ahí está bueno amigos aquí se va este amigo también miren como somos nosotros de bondadoso con los peces miren como los libramos fue el primero amigo pequeño pero no me va a escuchar Jorge quería motivarlo bueno tenemos el primero ya le hice señas allá ya lo vio bueno amigos tenemos el primero aunque esté pequeñito pero bueno y es una captura y de eso se trata de divertirse aquí atrapándolo así es que como lo pueden ver miren muy bonito pequeño pero está muy bonito les digo a veces los peces pican a veces no pero miren este la idea siempre es divertirse amigos aunque no se atrapen peces grandes o a veces uno esté picando los peces muy rápido rápido como a veces uno pues se amaña se acostumbra puede que estén así el chiste es divertirnos y y que ustedes se diviertan en sus hogares viendo las locuras de pesca aquí conmigo así es que lo vamos a liberar este amiguito amigo muy bonito miren como lo libero con un gran cuidado para que no se golpeen miren ahí se fue así es que vamos a seguirles amigos a ver si miren como se fue de rápido ahí a ver si tenemos suerte de atrapar al otro pequeños amigos la paciencia es todo cuando ven que las olas vienen así y ustedes tiran dejen que las olas pasen después que pasan las olas comiencen a menear el señuelo porque después que las olas pasan la carnada queda descubierta y eso es lo que uno hace que los landers se equivoquen con el señuelo ellos creen que es una carnada y pum le tiran bueno es mi humilde opinión sobre pescar con señuelo acá y así es como yo los atrapo pues en otros lugares no sé o sé que hay personas que son profesionales para esto y saben mucho más que a mí pero aquí así es que a mí me funciona y pues les digo cómo funciona aquí amigos ahí es que vamos a seguirles como pueden ver amigos el día no está tan bueno para pescar por ratitos alumbre el sol por ratitos no y el flander creo que es un pez que le gusta más lo que el día esté bien despejado que hay mucho sol aquí está una aquí está una no sé si es hype o es otra clase de cangrejos y miren primero son cangrejos cangrejos de alaska no sé cómo le llaman a esto bueno tenemos el primero pues es cierto que mi amigo jorge lo pido miren ahí está uno vamos a quitarle las tenazas y me lo voy a echar a la bolsa ahí está miren tenemos el primer cangrejo amigo vamos a ver a ver si te deja ver al otro oh pobrecito men eso es lo malo que hace la gente oh si hay otro arreglo también tiene la cosa ahí le dejaron con todo miren tiene el otro adentro cuánto se trago todo esto es lo que no se debe de hacer con los flander porque eso es lo que pasa cuando cuando se dejan así miren así no es que así estamos dañando todo porque pues en el futuro aunque es la playa se deben de cuidar más los peces pero bueno no todos somos responsables se entretengan pues y sepan cómo la pasamos acá así que vamos a seguir aquí amigos aquí picó otro miren aquí picó Jorge ya te creo que está grande viejo te sentís ya grande no me si es una miseria de flander miren pensé que estaba grande otro más amigos como vieron ahí mi amigo Jorge encontró un flander muerto esto no pues lamentablemente yo trato la manera de cuidar más los peces lo más que puedo cuando los atrapó miren de modo no lastimarlos porque esto es como pesca por deporte se puede decir que el pez atrapa y se libera lo más sano que se pueda para que él no se muera miren miren ustedes creen que ese pedacito va dañado nada nada así que allí se va sigue su camino y sigue creciendo y en el futuro tal vez él está grande y lo hallamos acá y lo comemos pero si los atrapamos y los lastimamos este pececito se muere y ya después ya no hay nada miren ahí está miren ahí se encuevo ya así es que vamos a seguir amigos a ver si podemos tener alguna buena captura para llevar los unos ahí se fue amigos otro más que va para el agua creo que trae uno bonito ya le sacudió duro la vara vamos a ver a ver si está bueno para para grabarlos no creo que sí está bueno ese sí está bueno se siente bueno se ve porque la caña miren como le hace la cañita creo que va a ser el primer 18 para él miren a mí miren como nada miren que bonito se mira parece que lo ha amarrado y anda jugando con él no no la tiene miren no se había ido Pedro por mucho que le estuve batallando no se quiso ir miren amigos este Flander tengo rato de estar batallando queriéndolo sacar siempre que tiraba ahí en el mismo lugar me mordí el señuelo me mordí el señuelo y no podía morder duro al fin lo logré atrapar pensé que era algo más grande y como ven ahí cerquita casi en la orilla están picando ellos ahorita porque las olas suben y descubren muchas pulguitas de mar y entonces ellos allí allí se las comen y por eso están aquí a la orilla miren tal vez me muerde el dedo ya van a ver cómo va a brincar vámonos 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 se camuglan bien en la arena miren ahí se fue amigos bueno amigos como pudieron ver en este video pues no vieron muchas capturas ustedes saben a veces la pesca así es a veces hay mucho a veces uno viene y le cuesta para atrapar a veces así es que si agarramos algunos que otros lander agarramos no sé unos 6 7 creo pero no como otras veces que ustedes ven que nada más tira uno y atrapa y atrapa y atrapa y suelta atrapa y suelta pero bueno esto así es amigos así es que el motivo es como les digo siempre es de traerle entretenimiento a ustedes gracias a ustedes que me siguen apoyando y espero lo sigan haciendo así es que esto fue todo por ahora si el video les gustó por favor déjenme un like déjenme ahí un comentario positivo para seguir aquí subiéndoles videos de acá aunque sea de la playa compartiéndoles momentos que vengo a disfrutar acá con los amigos o con la familia así es que esto fue todo por ahora que Dios les bendiga y nos miramos hasta el próximo video amigos